hola bienvenidos a puras plumas de nuevo que tenemos hoy hoy tenemos una pluma barata tenemos a la pilot varsity les haría un boxing pero cambia mucho a veces puede estar solo la pluma a veces puede venir en una caja que vienen creo que 12 a veces vienen un blister pero hoy toca una pluma barata creo que no ha hablado de ella en el canal así que vamos a ver qué onda con ella y ahorita les muestro dejen cambio de cámara para que la vean mejor y les explico listo pues aquí tenemos la pilot varsity es una pluma de plástico completamente aquí se ve el plástico de hecho este tapón se lo puedes quitar y no va a pasar nada no se sale la tinta si no sería muy fácil de rellenar esto también es de plástico se siente raro o sea como que tiene hasta el fondo no se alcanza a ver pero como que hasta el fondo tiene un resorte para que tape bien esta pluma no la he usado hace tiempo así que no sé cómo vaya a funcionar pero aquí podemos ver el punto el punto es un punto de pilot donde se puede ver este punto también lo he visto en otras plumas no recuerdo súper bien claramente no vienen de cacuno para arriba sino que vienen otras plumas de pilot lo he visto en otra porque alguna vez agarré una la corté para ver si podía ser una pluma itálica y no me quedó también puedes sacar toda esta sección y rellenarla he visto que eso se puede hacer sin embargo no lo voy a hacer porque porque de por sí es una pluma barata cuesta aproximadamente unos cuatro dólares así que no es muy cara si quisiera rellenarla si puedes rellenarla pero en ese caso yo creo que preferiría más una preppy que esta también hay plumas de cebra que están más o menos por el mismo precio y en cuanto a tamaño es una pluma que se me hace de buen tamaño no está ni muy grande muy chica es una pluma cómoda es una pluma delgada eso sí vamos este si hablamos de recarga ya les dije este es una pluma desechable así que no 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 o sea les digo si puedes sacar esto con pinzas con mucho cuidado porque está el punto si lo puedes doblar si es fácil de doblar les digo que yo una vez hice un experimento y la verdad es que no no está tan cómodo pero si lo puedes sacar y puedes rellenarla y puedes volver a meter esta sección de preferencia pues si quieren intentar lo pueden hacerlo pero yo no lo haría les digo que se siente un poquito raro es completamente plástico es bastante ligera tiene lleno el yo creo que ha de estar por aquí de tinta así que yo creo que ha de tener como unos dos mililitros o entre 1.5 y 3 mililitros la verdad es que no creo que tenga más y pues vamos a ver ahora si ya por secciones el tapón completamente plástico si recuerda un poquito pilot así con la pelotita aquí se siente la verdad es que o sea si agarra el clip la verdad es que si agarra bastante bien el clip sin embargo no confiaría tanto en él o sea me gusta como como suena como se siente porque tiene un resorte acá adentro que si trae una cosita para que no salga la tinta así que si está mejor hecha que muchas otras plumas sobre todo algunas chinas que el tapón no es tan bueno si vemos como se siente se puede postear lo que se puede postear se puede poner acá atrás que dice acá simplemente dice pilot dice japón es lo único que dice acá se puede soplar a través de este tapón el cuerpo parece ser una sección pero no aquí hay como otra sección hay como una bajadita y otra cosa que hice con el experimento que les comentaba es que esto se puede quitar esto es como un sticker más o menos se puede quitar la parte de acá atrás pero es simplemente que estaba vacío no hay nada de hecho está hasta por aquí no tiene nada fuera de lo común les digo es una pluma algo cómoda este punto es un punto medio de pilot se siente la verdad se siente bien o sea no se siente mal se siente con una pluma de plástico nada fuera de lo común este y ya vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer hoy ya no tengo las otras plumas con las que sea comparación pero voy a cambiar esas cosas porque digamos que esto es como un reinicio del canal así que vamos a hacer una prueba de escritura vamos directamente a la prueba de escritura y aquí tenemos le pueden dar zoom por esto estoy grabando en 4k pero vamos a hacer la prueba de escritura que esta es una a lot par city un punto medio la tinta supongo que hacer pilot black una mickey que es la misma marca básicamente solamente que en japón es la mickey en el resto del mundo es pilot también en japón o sea si se diferencia entre la mickey pilot pero la tinta sí puede ser la mickey vamos que vamos a hacer vamos a hacer figuras de gato vamos a ver que está bastante bien sobre todo a veces es muy importante el papel este papel es muy bueno es de mi libreta maruman de hecho que les puedo enseñar que es una libreta maruman se siente muy bien este papel me encanta para escribir en pluma fuente hacemos las figuras 8 vemos que no hay ningún problema de hecho se siente muy bien si esta si esta pluma lo utilizas en un papel de menor calidad la verdad es que si se siente un poquito más feo si se siente que raspa un poquito más el punto para que se siente exquisito se siente muy bien la verdad es que me gusta más que la prep y la prep y la siente un poquito más rasposa pero también es que la prep y era fino este es medio aunque se vea bastante delgado de hecho si lo comparamos con otro medio que voy a hacer una re reseña de esta pluma que es la perqueo está esta si no lo usaba como hace tres semanas y aún así pinto bien pueden ver que los medios son distintos lo que se dice normalmente de que los medios asiáticos son más pequeños pues sí sí lo son y vamos a ver qué tal está la humedad de esta de esta pluma vemos que no es excesivamente humedad de hecho está bien o sea yo creo que si estaría bien calibrada esta pluma se siente bien no se siente rasposa no se siente que haga ningún esfuerzo para arriba para abajo hacia los lados tal vez a la izquierda es hacia donde menos me gusta hacer la firmeza del punto este punto yo sé que es como vamos a poder explicar que rebota un poco no es que sea muy flexible pero si rebota un poco si se siente como un resortito no es completamente flexible de hecho si vemos aquí sin fuerza con una fuerza normal y si quisiera hacerle flexibilidad vamos a ver que no va no va completamente al doble pero si tiene un poquito de flexibilidad así que es una pluma es una pluma buena vamos a ver las conclusiones y los veo en la siguiente cámara perfecto pues yo opino de la pilot varsity se me hace una buena pluma o sea por el precio se me hace que está bastante bien yo creo que incluso podría competir con algunas plumas chinas o por qué porque si me han tocado plumas chinas que son muy son baratas pero si se sienten rasposas a la hora de escribir entonces esta se me hace una buena pluma el problema es que es desechable y si la quieres abrir si la puedes abrir pero podrías descomponerla si es que la sacas de acá a mí me gusta porque es un punto medio y les digo que puedes hacer cosas he visto tutoriales de que esta la hacen una itálica o si una itálica es de cortan esta parte de arriba con unas pincitas pero hay que hacerlo bastante bien hay que limarla hay que hacer bastantes cosas yo creo que es una buena pluma para hacer experimentos si se puede rellenar si es que tienes tinta si lo quieres hacer y de ahí en fuera pues es eso es una pluma desechable que funciona bastante bien y la verdad es que no esperes más hay yo creo que con que compite compite con cebra hay cebra que son casi iguales preppy la preppy se puede rellenar es más fácil de rellenar la preppy aunque a mí no me gusta tanto el punto de la preppy y pues en sí con muchas plumas chinas por debajo de los cinco dólares yo creo que esta es muy buena a mí me gusta así que si quieres intentar puedes comprar una puedes comprarla por caja y te sale más barato y pues eso es todo por la reseña de adiós